Rafa, Rafa. Rafa, Rafa. Ve, 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 compadre. Rafa, despierta. ¡Compadre! ¡Eh, despierta! Despierta que le traigo noticias, compadre. Bueno, noticias y otras cosas. ¿Qué horas son? Compadre, es tan temprano que la única que está despierta es tu vieja. Mira lo que te traje. La plata. ¿Y de dónde la sacaste? ¿Dónde la conseguiste? Empeñé el gallo, compadre. ¿A Otelo? Sí, oye. Esta plata tengo que devolverla antes del día de San Didimo. Por favor, compadre. De usted depende que yo no pierda mi gallo. Y después se preguntan que para qué sirven los amigos. Sí, ya veo que la conseguiste. Pero la plata no es todo. Rafa, ya te lo expliqué. Compadre, esa fue la primera condición que usted me puso y yo se la estoy cumpliendo. No me va a sacar el cuerpo ahora. ¿Qué clase de palabra es esa? ¿Tú has pensado en lo que te está metiendo? Claro que lo he pensado, lo estoy pensando y lo seguiré pensando. Compadre, esta es mi parte. Yo necesito que usted me lleve en el próximo negocio. Hágalo por amistad. Vamos acá. A ver, yo creo que con esto es suficiente. Vas conmigo en el 50%. ¿Y sobre todo esto? Salimos a la madrugada. ¿Y para dónde? Mira, tenemos que cruzar buena parte del desierto de la Guajira hasta llegar al arroyo de Paraguachón. Y ruega porque no esté crecido, porque así no lo cruzan ni el más macho. Oye, compadre. No hemos empezado contrabandida y ya estoy ganando plata. Esto hay que celebrarlo. No es tiempo de parranda, Rafa. Estamos en Marte Santo. Pero si la gente celebra cuando nace un hijo, ¿cómo no vamos a celebrar el nacimiento de nuestra sociedad? Oye, Pipe, solamente a este loco desquiciado se le ocurre iniciar un jolgorio a tan tempranas olas y en Marte Santo. Oye, no se vayan a asustar cuando el reverendo Padre Vicente haga caer lenguas de fuego para pulmicarnos de este mortal pecado. ¡Ey, frena, Pipe! ¡Eh, frena, Pipe! ¡Frena! ¡Eh, Molina! Sí, mi Pipe. Tienes razón. Ese tipo está loco. ¡Eh, ven, Pacheco! ¡Eh! ¡Qué calor! Necesito mandar a imprimir de esas tarjetas personales. ¿Personal? ¿Tienes el mostrario por ahí? ¿Mostrario? A ver. Esto está bonito. Bonito. Mira, mándame a hacer 100 de estas que digan... Rafael Escalona, comerciante internacional. Internacional. ¡Upa! ¡Eh! Díganle a quien más maestres, también Arturo Molina, que yo me voy pa' la Guajira, que aquí tengo mala suerte, que yo me voy pa' la Guajira, porque aquí tengo mala suerte. Y si no puedo volver, porque en la Guajira muero, ahí solo quedará el recuerdo, de aquel amigo que se fue, ahí solo quedará el recuerdo, de aquel amigo que se fue. Yo sé que me recordarán, cuando vayan a parrandear, yo sé que me recordarán, cuando vayan a parrandear. ¡Ey! ¡Ey! ¡Frena, pibe, frena, frena! ¡Ve, que los músicos no pueden seguir tocando de gratis, no, ¿verdad? Y el coro tampoco, compadre, el coro tampoco. ¡Ve, quiero eso! Hola, viejo. Oye, ¿qué será que me puedo llevar para beber? ¿Rom? El hombre, no, ron no. Dame, dame una caja de whisky de la más fina, ¿viste? Mira, te voy a dar un adelanto por el whisky. Está bien, cuando regrese de mi vieja de negocio, te doy el resto. No te pongas bravo, porque no te pago. ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un momento, un momento, un momento! Yo quiero informarles algo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Que todavía me falta comprar un pantalón, una camisa y un sombrero. ¡Ay! No, 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 yo la abro. Yo la abro, yo la abro. Pues bien, man, tú la abres. Te advierto una cosa, ¿eh? Necesito el carro temprano para recoger la mercancía y empacarla. Está bien, si hay tiempo para todo, compadre. Ajá. Y no se te ocurra irte a emborrachar demasiado esta noche, que mañana tenemos que madrugar. ¿Tú crees que se me va a olvidar? No. Gracias. Quedamos como nuevas, ¿sabes? Mira quién aparece ahí, ¿eh? ¡Adiós, muchachos! ¡Va a quedar muy elegante con esas polainas, mi general! Parece que se volvió loco. Has de saber, mi estimado bate, que se puede enloquecer de amor y hasta morir de amor, como Romeo y Julieta. Bueno, si es que sabes quiénes eran Romeo y Julieta. Hombre, no voy a saber. Bueno, vamos, vamos. Bueno, arranca, arranca. ¿Quién, compadre? ¿Mi compadre Pipe o yo? ¿Usted, compadre, por supuesto? ¡Humba! 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 Hay una cruz sobre mi tumba para que vean que fui cristiano. Yo sé que me recordarán cuando vayan a parrandear. Yo sé que me recordarán cuando vayan a parrandear. Y alguna persona hasta dirá que el pobre Escalona murió ya. Y alguna persona hasta dirá que el pobre Escalona murió ya. Mira, mira, Rafa. Mira, el mayor blanco. ¡Adiós, Eichsenhauer! ¡El mayor blanco está recorriendo! ¡Desténganse! ¡Desténganse! El general Ulises Dangón muy gentilmente me ha facilitado su casa por ofrecer la fiesta. Para mí sería un honor si usted y sus hijas pudieran asistir a ella, señor Mangarrés. Hombre, pues, pues, muchas gracias, ¿no? Bueno, aunque veo que falta mucho tiempo, para la fiesta, ¿no? Yo no sabía que se estilaba invitar con tanta anticipación. Eso garantiza que no faltará ninguno de mis invitados. ¿Puedo contar con su presencia? Ay, yo creo que sí, señor Escuela. Gracias por aceptar. No sabe lo mucho que eso significa para mí. Parece ser una persona bastante educada, ¿verdad? Bueno, entremos, que el padre Vicente ya debe estar confesando. ¿Por qué no va siguiendo y lo alcanzamos? Ay, sí. Bueno. La invitación te la estaba haciendo a ti, no me digas que no te diste cuenta. Pues a mí y a todo el mundo. Juan Arias me contó que había mandado a Timbra como ciento y pico de invitaciones y que las estaba repartiendo. Bueno, creo que a todos los invitados los he admirado como te miro a ti. ¿Quién cree en la mirada de un hombre? Oye, esa bruja. Vamos a ver. Vamos. Marisposita le van a decir. Ya vengo. Oye, ¿y tú? ¿Para dónde carajo vas? Aquí estamos un aguacero. Como es tan elegante, Rafa. Adiós, díralo para servirte, mi amor. Hey, ven acá. Espere. Ven, chivales al espolón que está ahí, esta botellita de whisky. ¿Esto? Para huir de hielo. Bueno. Oye, ¿qué estará haciendo? Para lo que me importa. Ah, espérate, espérate. Bueno, eso es para agradecer lo de la vena de ayer. Y para que no se diga por ahí que nosotros los vallenatos no sabemos corresponder a tensión. ¿Viste la cara que puso? Se lo dije de frente. ¿Viste la cara que puso? Puso cara de hombre, Rafa. ¿Qué me quisiste decir, Pipe? ¿Que a dónde quieres que los deje para yo irme a recoger la mercancía? Ve, ¿y estas de qué se estarán riendo? Oye, pavallón, ¿no me contaste que había dejado salir uno de tus gallos de pelea? Y qué colorido el que tiene. Y qué espuela. ¿Qué nombre le vas a poner? Ah, arcoiris. El manemolina lo va a tener que pintar en uno de sus cuadros para que pase a la inmortalidad. Ay, pero lástima que sea un gallo perdedor. Con ese gallo no te vas a ser millonario. Compadre, compadre. Yo pienso que lo mejor es que nos vayamos aquí a esta parranda y que acá bala ya. ¿O será que en vez de gallo te vendieron un pavo real? Porque eso lo único que saben es mostrar las plumas. Eguidio, bájate con la acordeón. Si usted no se preocupe, compadre, pavallón, que esta parranda está empezando apenas. Insimula, Maye, que se tenga todo el resentimiento. ¡Oh, te vendieron un canario flauta! Porque esos también se visten de gala. Y lo único que saben es cantar. Oye, Maye. Allá hay dos padres que están confesando. Si tú quieres podemos... ¿Ajá? ¿Y tú qué estás haciendo ahí? Bueno, para nada. El pueblo es de todos, don Emiliano. Tócate el mejoral. Oye, Dinaluz. Yo quiero que tú nos prepares un sancocho de despedida. Porque los mejores sancochos del valle los prepara Dinaluz. ¿Verdad, mi amor? Sí. Y eres en el escándalo que estamos en Semana Santa, ¿eh? Yo pensé que un mejoral iba a curar este gran dolor. Yo pensé que un mejoral iba a curar este gran dolor. Pero, ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Pero, ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Que dejes el escándalo, Rafael Escalona. Para Venezuela, decepcionado de Valledupar. Para Venezuela, decepcionado de Valledupar. Como si la ausencia fuera remedio para olvidar. Como si la ausencia fuera remedio para olvidar. No se preocupe, padre, que estoy seguro que Dios entiende. Esto es un atrevimiento, Mario. Vamos a la iglesia. Las aves cambian de nido cuando buscan un lugar mejor. Las aves cambian de nido cuando buscan un lugar mejor. Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo. Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo. Hombre, yo hice un bien, pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal, pero me fue peor. Hombre, yo hice un bien, pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal, pero me fue peor. Y ahora no hago bien ni mal, pa' ver si me va mejor. Y ahora no hago bien ni mal, pa' ver si me va mejor. Mira, Lapa, si no es porque me haría asco. Ensuciarme la mano, te haría un bofetón. Vámonos ya. Un momento, un momento, don Emiliano, que el pueblo es de todo. Matilde, aquí está mi tarjeta. Hombre, hombre. Venga, venga, venga. El problema es que yo no me he estado. Vájame, te pelados ahí, hombre. Tranquilo, se tomó un otro. Oiga, hay un muchacho que debe respetar. Pero ya le va a pasar. Aunque yo sé que te quiero, estoy convencido de mi mala suerte. Aunque sé que yo te quiero, estoy convencido de mi mala suerte. Yo sé que un amor sincero me puede causar la muerte. Yo sé que un amor sincero me puede causar la muerte. Yo sé que un amor sincero me puede causar la muerte. Yo de usted no me movería de ahí, si no quiere tragarse las espuelas esas. En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida. Yo en asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida. Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida. Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida. Tú me tratas de malvado, pero tienes que considerar. Tú me tratas de malvado, pero tienes que considerar. Que un clavo saca otro clavo, si no lo arremacha más. Que un clavo saca otro clavo, si no lo arremacha más. Hombre, yo hice un bien, pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal, pero me fue peor. Hombre, yo hice un bien, pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal, pero me fue peor. Y ahora no hago bien ni mal, pa' ver si me va mejor. Y ahora no hago bien ni mal, pa' ver si me va mejor. Venga, tranquila, amigo. ¿Te oíste el señor? Un momento, un momento. Ni él es mi amigo, ni el señor es señor. ¡Ay, qué carajo es lo que está pasando aquí! ¿No me oyeron? Pregunté que qué es lo que está pasando aquí. ¿Y es que se quedó mudo todo el mundo? Pues sí. El ratón les quitó la lengua a todo el mundo, Simón. Ni siquiera para saludar les alcanza el respeto. Este, madrina, ¿cómo está? ¿Y ese milagro de verla por aquí? Milagro de vez en cuando, que no de todos los días. Bueno, es que nosotros veníamos a confesarlo. ¿Ah, sí? Sí, y es que ahora la confesión es al frente de la iglesia y todo el mundo al tiempo. Están cambiando la costumbre, ¿verdad? ¿Debe ser que hay papa nuevo? No me digas que a tu edad estás metido en parranda de muchachos, Emiliano Manjarré. Mira, Sara Teresa, esto es un asunto que yo puedo... La muchacha te agarraba, como para evitar que mataras a alguien. ¿A quién? ¿A quién? A mi aijado Rafael Escalón. ¿Al vagabundo ese? ¿Ves? Ese no vale la pena tocarlo ni con la punta del dedo meñique. Yo lo toqué con mis manos completas cuando la llevábamos a bautizar. Como toqué a tu hija Matilde. Y a la mitad de los hijos de los hijos de este pueblo. Y eso me da derecho a preguntar. O si no, ¿para qué me nombran madrina de todo el mundo? Vámonos ya. ¿Y tú? ¿No te aparezcas por la casa ni pintado en un cuadro de molina, oíste? Porque te despinto. Muchas gracias, señor Espuela. No hice nada que merezca su agradecimiento, señor Manjarres. Agradezco su educación, señor Espuela. No como otras personas. Eso lo dice por lo del cartón de Bajiller, ¿no? ¿Eh? Cierra el pico, Escalona, ¿eh? El primero que vuelva a abrir la boca me va a tener que oír de aquí hasta el domingo de Pascua. ¿Quién quiere correr el riesgo? Vámonos para la casa. Pero si todavía no me he confesado. Mañana habrá tiempo. Pero ¿y qué? Por culpa de unos borrachos, entonces me voy a quedar sin confesión. Está bien, está bien. Pau, acompáñala. Yo las espero en la Fuente de Soda. ¿Quién se apunta al sermón de la vieja Sala Teresa de aquí al domingo de Pascua? Imagino que usted fue el que me mandó una invitación. Hubiera querido llevársela personalmente. Pues se salvó. Porque tengo lengua de serpiente y no se me queda quieta cuando empiezo a preguntar cosas. Cualquier pregunta tiene su respuesta, señora. Lorenzo. Bueno, alguien me lo va a explicar. Bueno, madrina, la única explicación que hay es que esto es una fiesta. Y tan fiesta es que Dinalu nos está preparando un sancocho. De despedida, claro está. Porque, bueno, los muchachos van a regresar al liceo y el Pipe y yo nos vamos para donde usted sabe que nos vamos. Ve, Simón, estás invitado a la parranda también hoy. Y, madrina, usted también, por supuesto. ¿Verdad, papayos? Sí, sí, sí. Pero yo no sigo con este desorden. Oye, usted es una partida irresponsable. Además, Dinalu necesita a quien le ayude a preparar ese sancocho. Bueno, listo está bien. Anda, Rafa. No sabía que últimamente había decidido vestirte de payaso. No, madrina. Lo que pasa es que usted, como anda encerrada allá en el plan, no se ha dado cuenta de las nuevas tendencias de la moda, las que salen en la revista. Porque, mire, vea esta camisa. Vea el estampado, está bonito, ¿verdad? Y el pantalón es ancho, es cómodo. No solamente te vistes de payaso, sino que vienes a hacerme la payasa. Hombre, madrina, tú sabes que yo a usted la quiero mucho. ¿Y por qué no van a parranda para que nos despida? Eh, Pipe. ¿Sabes qué estoy pensando? Que o el espuelón ese, o yo, a alguno de los dos le tiene que ver la cara al muerto. Porque yo no voy a seguir con esta situación. Madrina, entonces lleven los chivos y los esperamos en la casa de Dinalú. ¿Ah? Tremenda parranda. ¿Usted se imagina? Con el acordeón de Simón y el acordeón de Gidio, una parranda histórica. Vámonos, vámonos para el camión. Vamos, Pipe. Ay, Simón. He visto a un mico reír con la cara y llorar con el corazón. Y este pretende engañarme. Vamos, Simón. Eso, lo único que sabe hacer bien Rafael Escalona. Engañar a todo el mundo. Hoy es a Dinalú, a Yeramí, antes a Fabriciana, a Bebita, y mañana, quién sabe cuántas más. ¿Tú qué es lo que haces ahí? Le voy a escribir una carta a José haciéndole el reclamo por lo que pasó en la plaza. Pierdes tiempo y papel. Tu papá, yo no veo sino por los ojos de Escalona. Ve ese papel de donde lo sacaste. Me lo regaló José el día de mi cumpleaños. Mira, como este, no hay otro en Valledupar. Oye, ¿y tú qué piensas de Anastasio? ¿Sabes lo que yo pienso? Que está loco por ti. ¿Y por cualquier otra que se le pare enfrente? ¿Quieres que te lo demuestre y acabe de una vez con la miradita del tal Anastasio? ¿Cómo? Mira, escribe ahí. Nos vemos mañana en secreto, en el río a las ocho. Tengo algo muy importante para mí que quiero decirte. Y firmas con tu nombre y entonces se lo mandamos a Anastasio. ¿Para qué? Pues para demostrarte una vez por todas que él es tan sinvergüenza como Rafael y como todos los demás. Ay, María, no estarás pensando que yo vaya a la cita con ese hombre, ¿verdad? No, yo voy. Yo voy y le doy su sorpresa. Y de una vez le pego un regaño por andar con mi mejor amiga. Así de una vez lo pongo en su sitio. ¿Y si no va? ¿Si no va? Bueno, eso es distinto. Pero dirá, Pau, es hombre. Entonces, tengo una imaginación. ¿Ah? Mira quién vino a aparecer ahora. Tenía que llegar tarde, como siempre. Escribe. Bueno, pero ¿con quién se la vamos a mandar? Es como el vio en la casa de Juana Arias, pues se la mandamos con ella. Ah, pero eso sí, en sobre sellado y lacrado. Si no, medio vayuparse entera mañana. Ay, que son necios. Como yo no tengo diploma de bachiller, en el valle dicen que no puedo enamorar. Mira cómo aprecian las mujeres el papel, con tanto de sobra que se ve en el basural. Mira cómo aprecian las mujeres el papel, con tanto de sobra que se ve en el basural. Felices aquellos los que pueden presentar, el grado bonito que enloquece a las mujeres. Como no lo tengo, yo me voy a desterrar, para la guajira donde no haya bachilleres. Como no lo tengo, yo me voy a desterrar, para la guajira donde no haya bachilleros. ¡Ey, para, Gilio! Para, 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 para. Todavía tenemos que despedirnos de Fabriciana, de Bebita, y llegar a la casa de Dinalú. Oye, oye, oye. Qué Bebita, ni qué Fabriciana. Ya te dije que necesito el carro para ir a recoger la mercancía. Pero, Pipe, miren eso. Vea, compadre, ¿por qué no nos acompaña el Sancocho? Vamos. Ya me imagino para dónde va. Súbete al carro. Los demás se bajan. Vas a perder la cabeza, Pipe. Lo que no quiero perder es el corazón. Lo dije, va, ponte de Sideria. Ay, papá. No me importa que me haya venido a buscar. No quiero salir con él ni con ningún otro. De Sideria, el general Ulises no es ningún otro. El general Ulises es el general Ulises. ¿Cómo quieres que le diga que no vas a recibirlo? Pues, diciéndoselo. Por favor, de Sideria. Lo único que el general quiere es que salgas a conocer su carro e invitarte a dar una vueltecita con él. Eso es todo. Den una vuelta a tú y mamá y después me cuentan. Yo quiero quedarme aquí porque estoy cansada. Papá. Sí. Papá, yo quiero quitarme el luto. ¿Pero cómo se te ocurre eso, niña? ¿Acaso no sabes que lo tienes que llevar puesto durante un año? Solo si no estuviera vestida de luto saldría a dar una vuelta con el general. Desde que la ilusión ha vuelto a posarse en mi corazón, todo es nuevo para mí, hasta mi carro. Solo he tenido que quitarle los años de encima. Bueno, y las gallinas, claro. Con su permiso, general. Mija, ven acá. De Sideria. Buenos días, general. Está usted muy elegante. Y tú más bella que nunca decidiría. Mi papá me dice que quiere mostrarme algo. Ah, sí, sí, claro, claro. Venga, venga. Esto es lo que se llama chantaje, mija. Tuve que negociar desde el verde y el rojo, pero al fin llegué al medio luto. Esto parece un doble renacimiento. El general y su carro y de Sideria sin luto. ¿Va a dónde crees que vas, pibe? No me lo vas a ganar a punta de elegancia y carro nuevo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a presentar y qué vas a decir? Te vas a meter en lío con el general y con Alfonso XII. Calma, tío. Compadre, solo fueron a dar un paseíto sin importancia. Además, el general Ulises es puro carro. Necesito saber para dónde vas. Compadre, lo importante es ir a buscar la mercancía o se nos va a fregar el viaje. Compadre, póname tensión. Mira, compadre, se lo estoy diciendo en serio. Desde Sideria está enamorada de usted. Créamelo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En 1890, este lugar era exactamente igual a como usted lo ve ahora. Hermoso, apacible. Ruego porque en 1990, la destrucción del hombre no llegue hasta aquí y se pueda decir lo mismo. ¿Y yo ruego con usted, general? ¿Me ayuda con el venido? Claro que sí. Venga para acá, para este ladito. Yo creo que aquí puede ser. Déjeme ayudarlo. Gracias. Está muy lindo su mantén. Es punto de cruz. ¿Sabe que cuando éramos niños el general Amalio Génico y yo veníamos muchas veces aquí con las familias? Se hacía la comida, se jugaba a la gallina ciega, se hablaba, se comentaba. Éramos muy amigos Amalio y yo. ¿Quieres saber cómo fue que terminamos siendo enemigos? Debe ser una historia bien larga, ¿verdad? No, ni tanto. Yo te lo dije, Pipe, esto no es más que un paseo inocente. Vamos, vamos. Creo en la inocencia de un hombre cuando está interesado en una mujer. Así, ese hombre está tan viejo como el general Ulises. ¿Y la mercancía, qué? ¿Qué mercancía? ¿En qué mercancía? ¿Cómo que qué mercancía? Pipe, si es mi plata y yo se la debo a pava yo. Se está riendo con él. Perdóneme, general, pero cuando usted hizo... ¿Viste? ¿Viste que tú no era un paseo inocente? Cuando usted hizo pum para contármelo del cañonazo. Me agarró distraída y solté el vino. ¿Quién se debe imaginar que usted hiciera pum? Es que así hacen todos los cañones de serie a pum. ¿Y por culpa del pum me manché el pantalón? No tiene importancia. ¿Cómo así que vas a cancelar el viaje? ¿Estás loco? Pipe, es nuestro primer viaje de socio. No hay viaje hasta que yo no pueda hablar con esa mujer y aclaremos un par de cosas. Está bien que estés enamorado, pero no tanto. Me vas a llevar a la ruina, Pipe. Y a mí me va a llevar que sabemos si no hablo con ella. Pipe. ¿Y si te consigo media hora para que hables con Desideria hoy mismo? Porque media hora es lo que hay de aquí a la casa de ella. ¿Te gusta la idea? Ya vengo. Este ha sido uno de los días más felices de mi vida en muchos años de Desiderio. Con el corazón estaba rogando a Dios para que detuviera los relojes. Le prometí a mi papá que no me demoraba y no quiero que empiece a preocuparse. ¿Será que se les sabe la mancha con agua y jabón? Las únicas manchas que no saben con agua y jabón son las del alma de Desideria. Sí, tienes razón. Y lo peor es que el alma está regada por todo el cuerpo general. Bueno, que coste que lo de la mancha fue porque usted hizo pum. No, y eso es que quedaban faltando muchos espumes, porque apenas estaba en el comienzo de la batalla. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Tómalo con calma, que yo tengo todo controlado. Bueno, pero es que pasaron hace como dos minutos. ¿Por qué tenemos que seguir esperando? Está bien, hombre, impaciente. Dale, pues. Te advierto que si tu plan no dio resultado, esta noche no hay viaje. Mira, no lo menciono ni siquiera como posibilidad, ¿viste? Anda, yo no sé cómo pudo pasar. Si lo primero que hice fue comprar llantas nuevas. ¿Y ahora qué vamos a hacer, general? Bueno, pero no tenemos más remedio que cambiarlas, solo que nos vamos a demorar un poquito. Buenas tardes, general de Desideria. ¿Les podemos ayudar en algo? Gracias, Rafael. Llegas como enviado por la mano de Dios para ayudarme a cambiar esta llanta. No es que yo no pueda, pero solo me demoro más y Desideria tiene afán. Demasiado afán, general. No solo por la preocupación de papá, sino por unas tías que vienen a visitarme desde Barranquilla, justamente hoy. Es más, ya deben haber llegado. Desideria, si usted quiere, yo la puedo llevar hasta su casa. Mientras tanto, Rafael le ayuda a cambiar esa llanta, general. Si no es mucha la molestia, Felipe. Hombre, nada. No, pero si con la ayuda de Rafael ya no me va a demorar nada. Yo creo que usted se equivoca, general. Esas tuercas parece que las hubiera apretado Tarzán, el rey de los monos. Yo no puedo hacer esperar a mis tías, general. Gracias por el paseo, que estuvo muy rico y muy divertido. Y la próxima vez que me vaya a contar una historia, no me vaya a gritar pum. Se lo prometo. Que esté bien. Gracias. Y a ti gracias, Rafael. Y que estés bien. Bueno, Rafa. Pensemos ahora en cambiar esa llanta. General, esa llanta está nueva. ¿Cómo hizo usted para que se les pichara así? Hombre, Rafa. El carro y yo estamos rejuvenecidos, pero ambos acusamos hachaques. La verdad es que te lo agradezco mucho porque yo solo, yo solo no hubiera podido. La gente no cree que la casualidad existe, pero yo siempre he pensado que sí. Me ayudo, general. Nos encontramos por pura casualidad. Y como el daño del carro era grave, pues yo me ofrecía a traer a Desideria hasta acá. Mientras Rafa ayudaba al general a que se desbarara. Muchas gracias, Felipe. ¿Y qué tal estuvo el paseo? Estuvo bien, papá. Bueno, gracias por haberse desviado de su camino y tomarse la molestia de traerme hasta acá. Fue una conversación muy amena. La única molestia es que me ha parecido tan corto el camino. Bueno, bueno, está bueno ya por el momento. Hasta luego, Felipe, y se hará hasta otro día. Vamos, Desideria. Sí, papá, ya voy. Dime que no viaje y no mire. Cuídate mucho. ¿Desideria? Te diré cuando vuelva. Cuídate mucho. Miércoles, la mercancía. Yo no tengo nada contra el contrabando, pero tú estás hecho para otras cosas más importantes, Rafa. Por ejemplo, como para cultivar la tierra o fundar una hacienda ganadera y seguir la tradición familiar. ¿Qué? El contrabando mueve el comercio, general. Es una integración fronteriza en la cual no se invita a la aduana y hace más propios a las regiones vecinas. El discurso me lo sé, pero tiene sus riesgos. Y aprenderás que las verdaderas riquezas no nacen con el riesgo. Nunca olvides esta palabra, Rafa. Sí, general. Definitivamente a usted no se le puede hacer un canto de esos que yo hago, sino una sinfonía. Y un día este lo voy a escribir, ¿o no yo? No te olvides de esas palabras, Rafa. ¿Me quedas debiendo la sinfonía? Claro que sí, general. Oye, general. ¿Usted me puede llevar ahora a la casa de Dinaluz Cabello? Hombre, no pensarás que te voy a dejar tirado ahí por cualquier parte, nada. Salud. Escalona. Si yo algún día te pidiera que me hicieras uno de esos cantos que tú haces para regalárselo a una mujer, tú lo harías, muchacho. General, mucho mejor que un canto, un retrato. Y quien se lo pueda hacer es el Mare Molina. ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con la música? Música para ver. Las mujeres de un lado y los hombres, los hombres, los hombres del mismo lado, para que la organización sea equitativa, compadre, equitativa. El rey del fuelle, el rey del fuelle, el rey del fuelle tiene que ir en el centro, el rey del fuelle en el centro, para que nos deleite con uno de sus aires autóctonos. Y de aquí no se mueve nadie hasta que se nos cobre el ombligo, compadre. La parranda ya comenzó y por el escándalo. Se ve que solo faltas tú. Bueno, general, muchas gracias por el viaje. No, hombre, nada. Gracias a ti por haberme ayudado. General, usted es amigo de su amigo. Hombre, claro que sí, por supuesto. Yo siempre lo he sido. Entonces, ¿va a entender por qué a veces ser amigo trae problemas? Eh, lo aprecio mucho, general. Che, que sería lo que quiso decirnos ese pelón. Que faltaba el rey de la composición vallenata. Ahora sí tenemos palanda para largo, compadre. Por mí esta fiesta puede durar toda la tarde y toda la noche, porque yo a las cuatro de la mañana me voy con el mismo escarrar. ¡Ahí! ¡Ahí! Al fin llegó la mercancía. Algo muy importante. Y si sale un arco iris, te diré que me lo pintes tú. Y si lo pintas Molina, yo diría que es paradigna luz. Dicen que los arco iris, y que nacen en la nevada, frente a Valle de Paro. Y después de un aguacero, y que se esconden en la montaña, cerquita a patillar. Y tú, y tú, y tú, y tú, tú eres mi golondrina, Dina Luz, tú eres mi golondrina, Dina Luz, tú eres mi golondrina. Y tú, y tú, y tú, tú eres mi consentida, Dina Luz, tú eres mi consentida, Dina Luz, tú eres mi consentida. El oscuro manto de la noche está en plena juventud Así que nada de pensar en refugiarnos en la dulce tibieza de nuestro lecho Es más, de aquí no se mueve nadie Un sorbito del líquido amarillo proporcionado por el insigne maestro de las corcheas Y tú Egidio, tócate la misma mijo pero con sentimiento, con sentimiento Oye Rafa, padre ya deja de pasearte como cucaracha perseguido El jipe dijo que estaba aquí a las 4 de la mañana, son las 4 y media y no ha llegado ¿Será que me dejó con los crepos hechos? Hombre Tú sabes que el pipe es un hombre de palabras Sí, claro, de palabras Pero cuando hay una mujer de por medio, esa palabra se acabó No creo, Rafa ¿Ese es el pipe? ¿Ese es el pipe? ¡Ey, ya llegó el pipe! Bueno, el deber me llama Rafa ¿Cómo está Rafa? Rafa Tú eres mi arco iris y la luz Tú eres mi arco iris y la luz Es culpa, yo pensé que no ibas a venir Bueno, ya estoy aquí ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Oye, está lloviendo en la nevada, ojalá no tengamos problemas en el paraguachón Vamos a llegar tarde, tú viniste a las 4 y son las 4 y media Ay, yo qué culpa tengo si la carga no quería subir ¿Cómo así que la carga no quería subir? Eh, pipe, es un marrano Rafa, la escalona, comerciante internacional en marranos ¿Tú qué esperabas, llevar mi rey traer oro? No, mi estimado compositor, te engañaste Eso está bien para los reyes magos En cambio tú eres un marranista, un marranero Pues si lo prefieres, un marranólogo Y esos te van a sacar el cartón de bachiller En pergamino de marrano Que nosotros le llamamos chicharrón Oye, Rafa Si tú llevas perlas Esperando traer esmeraldas Esto deja de ser negocio Porque entonces lo hacen los joyeros En esos marranos está toda tu plata Así que decidete Está bien Si los venezolanos compran marranos Pues yo les vendo marranos Ah, bien Vamos Si te pasa algo, no te vuelvo a hablar, ¿viste? Felices aquellos los que pueden presentar El grado bonito que enloquece a las mujeres Como no lo tengo, yo me voy a desterrar Para la guajira donde no haya machilleres Como no lo tengo, yo me voy a desterrar Para la guajira donde no haya machilleres Vamos, vamos con la tambora Para que Guido descansame Vamos, vamos, vamos Bajo la batuta del Mane Molina Nos esperan varios días sin dormir Señor Paballó Necesito que hablemos, señor Paballó Consentimiento, compadre Oye, morenita, te vas a quedar muy sola Porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalonas Pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor Que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento Y que es pura pasión y sentimiento Hay cantado con el lenguaje grato Que tiene la tierra de Pedro Castro Hay cantado con el lenguaje grato